¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Oh, Dios! ¡Ampay! ¡Ampay! Ay, qué importa, mi amor. Lo único que quiere es estar contigo. Están completamente enamorados y se han convertido en la parejita de moda. Los engreídos de muchos televidentes, quienes deliran cada vez que son testigos de estos apasionados y, como dirían muchos, chapes de novela. ¿Qué le han dicho a las chicas? ¿Qué andas chapando, pues? ¿Qué es lo que ha dicho? A ver, ¿y a usted le gustan los besos o no? Sí, pero de mi esposo. Pues ver, verlo de la serie. De la serie, claro. La gente me dice, oye, que tal es chapes. Piensan que yo estoy con la Daniela. Erick empieza muy temprano sus actividades y antes de llegar al estudio de grabación de Al Fondo Hay Sitio, pasa por el mercado. Una costumbre que no ha perdido, a pesar de haberse mudado de su barrio en Villa María del Triunfo a Surco. ¿Acá? ¿Acá tomas desayuno? Sí, acá mayormente tomo desayuno porque como a veces me levanto un poco tarde y llego aquí de frente a tomar desayuno. Buenas. ¿Qué tal? Un juguito de papaya. Hace algunas semanas, Erick sufrió un gran susto cuando lo hospitalizaron de emergencia y le detectaron úlceras. Por ello, ahora se cuida en su alimentación. Señora, siempre viene Erick acá. ¿Qué pasa con Fernanda? Ser uno de los actores de esta miniserie le ha dado la popularidad que no había experimentado, ni siquiera cuando participó en dos series y en un grupo juvenil, en donde era uno de los cantantes. Tic, tic, tac, tic, tac, es el sonido de mi corazón. Un tic, tic, tac, tic, tic, tac, es el sonido de mi corazón, cuando la veo pasar. La gente lo reconoce, le pide autógrafos y posar para sus cámaras. Ser conocido tiene sus ventajas. Erick recuerda que hasta hace algún tiempo era un extraño. Trabajaba como jalador en una tienda de ropas y hoy asegura gustoso volvería a tener ese empleo. Que vende mi puesto de abarrotes. Pobre, que no vengas nada. A ver, agarra, pasa a los caseritos, se dice caserito, hay ají colorado, hay ajos, culantro, rocoto. A ver, a ver, casero, casero, llévese su ají colorado. A él que lo compré yo. ¡Se lo quiere llevar a él! A muchos les resulta difícil diferenciarlo del personaje. En la calle lo llaman Joel como en la serie y no falta quien con mucha familiaridad pregunte por otros actores. ¿Qué hace la Fernanda? Ah, Fernanda está ahí grabando, ahorita está grabando. Ya ha terminado con la flaca. Ya, ya, ya fue, la flaca de la otra flaca ya fue. Fernanda. Hacen bonita pareja, ¿eh? Sí. Hacen bonita pareja. ¿Con quién? Con Joel. ¿Con Fernanda? Sí, con Fernanda y Joel. ¿Pero en la serie o en la vida real? Sí, 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 en la vida real también. ¿Por qué no? ¿Hacen bonita? ¿Lo hacen bonito? ¿Qué cosa le gustaría ver en la serie? A que sea más romántico. Ah, que sea más romántico. Sí, allá vienen las escenas más románticas. ¿Qué le digas qué cosa partíes con Fernanda? ¿Cómo qué? Chocolates, osos, flores. ¿Ya? Sorpresas. Fernanda, ahora soy jabón y voy a pasar por tu espalda. Mi vecina, mi vecina. No sabe, no rico, no bueno. Mi mamá tenía un burro, un burro peligroso. Y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá. Ay, ay, ay. ¿Mucha diferencia entre Joel y Eric? Digamos que la mitad, mitad, ¿no? Las cosas que yo siempre he hecho en mi barrio, unas muletillas, palabritas, las bromas que uno hace así de niño, son cosas que hacía con mis amigos de barrio o en la trayectoria que he tenido en las agrupaciones musicales. Y la hora de trabajar empieza cuando Eric llega al estudio de grabación. Se encuentra con sus compañeros, quienes le gastan una que otra broma. ¡El niño pez! Hola. ¡El niño pez! Joel está retrasado y la producción aguarda impaciente por él. Ya, Eric, vamos, caramba. Pero vamos, pues. Y acá empieza la ficción. Este es el estudio de grabación. Es hoy, precisamente, un día en donde se han juntado todos los artistas, incluyendo Fernanda y Joel en la serie, Eric y Nataniel. Ellos están por allá. Vamos a dejarlos grabar porque no podemos estar más tiempo acá. Ellos tienen que trabajar y nosotros también. En ese momento vemos que Pepe va bajando las escaleras detrás de Tito. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Ven, Tito! Aquí está, escuchen. Ya no se lo lleva a la cocina para que no haga un papelón. Aparece un paparulo. Es decir, que aparece un... ¡Gallina suérmido! ¡Gallina suérmido! ¡Qué buena, qué hermoso! ¡Permiso, Joel! Nataniel Sánchez es Fernanda, la niña de familia adinerada que siempre quiso encontrar a su príncipe azul, un apuesto millonario. Por esas cosas del destino, termina enamorándose de Joel, quien no tiene ni un sol para invitarle un helado. ¡Ey, qué pasa ahí! ¿Qué pasa ahí? ¡Oh, Dios! ¡Ampai! ¡Ampai! ¿Es de la vida real o son los personajes? Ya me están confundiendo. Estamos ensayando, estamos ensayando. ¡Ay, ay, ay! Sus besos le han puesto sabor a esta miniserie y a ellos les han ocurrido varias anécdotas. Lo que pasa es que una vez tocó una escena de beso y acá hicieron ceviche. Entonces Eric pasó y dijo, ¡Ay, justo hace ceviche cuando yo tengo una escena de beso con Nataniel! Y yo a los cinco segundos entrego, ¡ah, qué rico ceviche! ¡Quiero mi plato! Entonces ahora me dijeron, oye, Eric dejó de comer para, ¿no? Y tú tragando, ¡ay, que se lave, que coma nomás, que se lave la boca, no hay problema! Ya también me mué. ¿Qué tal el besador ha resultado, Eric? ¡Bien, bien! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿No sabes? Ya. No, no sé, ella me enseñó. ¿Se muentó? Ella me enseñó chapado. Claro, de verdad. ¿Esa ha sido tu primera vez? No, claro, con ella, ¿no? Que me intimida un poco a la chica. A pesar de haber grabado varias escenas de besos, Nataniel confiesa todavía sentirse nerviosa. Bueno, hasta el día de hoy cada escena de besos da nervios, ¿no? No, y sobre todo porque te están mirando, me imagino, ¿no? Ah, claro, porque tiene 20 mil ojos encima tuyo, ¿no? Y encima del beso. Y cuando a veces no te dicen corte por fregar, por molestar, no te dicen corte. Entonces seguimos, sigan, sigan. Y nosotros seguimos chapando, chapando, chapando. No cortan nunca, hasta que se empiezan a matar de risa y ahí es donde cortan. Pero será cierto que en la vida real, también Cupido flechó sus corazones. Adolfo Truman podría esclarecer esas dudas. Depende mucho de la situación. ¿Estás especulando que la ficción está pasando a la realidad? Bueno, no, no, no sabría decir que no. No, no. Todavía no los ha pescado. No, 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 yo conozco a, ¿cómo se llama? Su mejor en nada. Ambos aseguran que no saben lo que sucederá en el futuro. Por ahora tienen pareja, aunque no descartan nada. Son jóvenes que recién se abren camino en el mundo de la actuación y dan que hablar por su trabajo, no por protagonizar escándalos que lamentablemente se ha convertido en la mala costumbre de muchos para figurar en televisión. ¿Quién es eso? Para la próxima. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.